Vamos a jugar entonces ya. ¿Qué tenemos hoy día? Aquí tenemos el control. ¿Qué vamos a jugar? ¿Lego Batman me parece que tenemos hoy día? ¿Sí o no? ¿Qué tiene el menú? ¿Qué tiene el menú? Díganos qué tenemos en el menú hoy día. ¿Qué es el menú de hoy? Para Xbox 360. Ah, pero ya lo estaban jugando. Sí, pues lo vamos a reanudar. Bueno, ahí estamos manejando a su gran amigo y muy cercano, compañero Robin. Y ya construimos este receptor de piecitas de Lego. Es de un cañón. Y ahí el cañón es lo que resultó. ¿Qué tienes que hacer con el cañón? ¿Volar la muralla? Vamos a ver entonces, porque nos vamos a ver por acá y apretamos B y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Oye, sepa la gente en todo caso en la casa que esto es la primera vez que estamos jugando este juego. Sí, pues la primera vez que lo estamos jugando. Oye, que son malos lo que ha hecho en nada. Sí, pues ¿dónde apuntamos? Ahí arriba, ¿no? Ahí arriba apuntamos, ¿no? Sí, pues la primera first impression. ¿Y ahora qué hacemos? Yo tengo la tinca que mañana voy a perder caleta en el juego que me toca a mí. ¿Sí? ¿En serio? Lo veo, lo veo, lo veo en el futuro. ¿Me está brillando la cosita roja, po? El gancho. Vamos de nuevo. ¡Ah! Arriba. Yo gancho y tení que subirte al gancho, un poquito. Arriba. Al gancho que está... No, pero es que brilla igual que el gancho de abajo. No, abajo. Mira, ponte en la mira que está abajo. Ah, no, sí, pero es que ahí subimos, pues mira. Claro, ahí. Ahí subimos. Sí, pero abajo está brillando. De donde dice Claudio tiene que ser. Vamos para allá. Está brillando ahí, brilla. Cuando algo brilla es porque hay que ser algo como eso en todos los legos. ¿Cachai? ¿Y con el botoncito que tira ahí el gancho? ¿Y si nos cambiamos de personaje? Ya, Batman. Oye, qué genial la música, así. Yo creo que esto es de los mejores temas de bandas sonoras de Batman. Ahora lo apretamos rápidamente. Batman era el otro... It's the man. Era el hombre. Era el ancho. Es curioso que todos los juegos de Lego, Batman, Lego algo, sean medio puzzle. Curioso. Por ejemplo, yo jugaba harto... No jugué muchos juegos de Lego, pero el que jugué que no me gustó fue el de Star Wars. De hecho, yo estoy jugando el de Star Wars, pero los primeros episodios los episodios antiguos en mi PSP. Ah, bueno. Lo digo ahí de compañero de viaje. Sí, pero ahora ya tenemos la Supervisión. Ah, no, perdón, ese es otro personaje. No puede ser otro personaje. Es la Bativisión. La Bativisión. Sí. Rechangos. Ahí estamos. Tienes que agarrarte esa cosita de roja. Pero vamos a inspeccionar algo, porque para conocer un poquito la pantalla, pero no, para conocer la... Oye, ¿hay algún premio en especial? ¿Ustedes jugabas más Lego, Claudio? Yo me gusta el Lego Marvel. ¿Lego Marvel? De hecho, fue como amor a primera vista. El demo me lo jugué como 20 veces, y luego cuando estaba en la vez número 21, dije, creo que debería comprármelo, en vez de jugar la demo a cada rato. Y ese me gustó. Gracias, gracias, Fabio. De hecho, escuché la misma música que está poniendo Javier, la escuché en fondo. Y te emocionaste. Y coriste a abrazarlo con la tienda. Sí, pero luego recordé de que fue como que me duele la vista con los Lego, después de estar jugando mucho rato. Y quién sabe, igual es un poco complejo el tema de la cámara de los Lego, porque como que marea a ratos, cuando te estás moviendo muy rápido. Vamos a armar la cañería. El puller, el puller. A ver, vamos. Uh, esto me recuerda a un juego de celular. ¿Será para allá o no? No, para abajo. Y tú, nunca arregles las cañerías de tu casa. Ahí. Yo caché no, ¿eh? Y ahora, ¿dónde está? No, pero si no está unida a la de otras. No, pues ahí, ahí, no te voy a decir lo que va a pasar en el baño de tu casa. Esa tiene que estar unida, esa está mal. Ahí a la derecha. Ahí. Sí, vamos. ¿Para qué edad es este título, señor director? Ahí viene. ¿Viste? Era para allá. Eso era. Ahí está. Ahí fluye. Fluye. Fluye la cosa que va a ver. Y esta es la segunda cuestión, porque al principio tuvimos que desocupar el lado de allá. Por el lado izquierdo, donde estaba el cañón, tuvimos que desocuparlo de agua. Y ahora sigamos avanzando un poco. Ahí fluye la cosa café que va en la cañería. No voy a decir qué es, porque después me ponen un pito. No hay nada. No hay nada ahí, Jerry. Estos juegos, bueno, aparte son juegos que no tienen ningún tipo de censura. Son juegos que son para toda la familia. Y que tú vas construyendo cosas a medida de que vas desarmando otra. Y logras, es Lego, básicamente. Pero es imposible que yo no pueda decir, c***, ahí hay un water dorado, mira. Jerry, ¿no te da la impresión de que en algún momento los Legos de ser pensados como que fueran para niños, empezaron a colocar medios difíciles y como que dejaron de ser para niños? No, ya no son para niños. Son para niñotes. Es para el ñoño de aquel que ama los Legos y que colecciona estos personajes de Lego como llaveritos y cosas así. Aparte que empezamos... Por eso, no es que yo conozca gente que coleccione personajes de Lego de Star Wars, por ejemplo. No, para nada. Lo que pasa es que, oh, es que me quemo, ¿no? Sí, ahí me quemo. El amigo Tomás, por ejemplo, también colecciona todos estos personajes de Lego de Batman, por ejemplo. ¿Por qué vamos a subir de vuelta? ¿Dónde estaban las caletitas? ¿Dónde estaban las caletitas? Son entretenidísimos los juegos de... ¿El lado verde las mata? Son cabezones, sí. Ah, mira, para abajo, para abajo, para abajo, a ver. ¿Viste? Abajo están las... Señor, me nació la duda ahora que estamos aquí en el desagüe, ¿ah? ¿Por qué si...? Ahí estamos, ya vamos con Robin a ver qué pasa. Termina con tus fijaciones, Jerry Senpai, por favor. Oye, pero... Si un títere puede decirlo por qué, yo no. Porque el títere claramente no está aquí por algo. Me llamó la atención. Oye, ya, hay que apagar el fuego. Fuego, fuego, ya vengan los bomberos. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando y vengan los bomberos. ¡Alarma! Es el fuego. ¿Dónde está Robin? Robin es el que tiene el traje de Luigi. O sea, la aspiradora de Luigi del otro juego. Tiene un traje así como de astronauta. ¿El traje para qué vola? ¿Qué vas a hacer con el water de oro? El water de oro de Jerry. El water de oro. ¿Qué podía hacer el water de oro? Por lo tanto, ahora no se puede hacer nada. Porque es como el típico ítem que es para cuando vuelves a jugar la etapa con otro personaje. No nació un cuna de oro, nació un water de oro. Pero si ahí está, ahí está, no me rete. Es verdad que está ahí. Ah, la productora aquí me está diciendo que nos acorremos del castro. Acuérdense. Ah, no, nos está haciendo una seña que nos va a pegar un chileto si seguimos diciendo que acá. Uy, que soy confiado. Oh my God. Y ahora, vamos a ver si podemos disparar el gancho, alguna cuestión. A ver, cambiémonos al... Ahí está Batman, pues tiene Batman, digo. ¿Tú tienes donde...? Batman. Ese otro secreto. Claro. Ese otro vigilante de otros lugares. Del fin de semana. Pero Batman no va a poder pasar por arriba del líquido radioactivo. Tú decís que el traje que tengo es que me ayuda. Digo que hay una cosa de armar, Dito. Sí, es que al final te sale... A ver, vamos a armar, pues a ver si podemos armar. Y atrás también hay un water de oro, mira. A ver, aquí como... Ah, pero ¿qué tengo? Cuatro piezas nomás, pues. ¿Y después del fuego? ¿Por el fuego? Tú decís, ya vamos, vamos al fuego, a morir. Hay una escalera y arriba hay más cosas. No, no se puede. ¿No se puede? No, amigo, ya me queme mi... ¿Y Batman no planea? ¿Puso carita? Cambiémoslo. A ver, matemos a Robin. ¡Eso! Lo mejor es matar a Robin. Vamos, matemos a Robin de nuevo. Matemos a Robin, ahí. Ah, no se muere, mira, no se muere. Cuéntelo a usted. Ahí se muere Robin. Cuéntelo a usted, verejante. Después de este momento, vamos a comerciales. Ya volvemos. Vamos a matar a Robin. Hay noticias, hay youtubers rejugados, sacar etcétera, no se carne. Espera ahí, muerta Robin. Chau, chau. Chau.